Nos ha vuelto otra vez esta lamparita tan molona de pociones que es así como de ambiente y tiene varios modos. Uno es así todos encendidos, otro es así que va pasando la lucecita de botellita en botellita y otro que reacciona a la música. Y depende de la música que le pongas, pues va a un ritmo o a otro. Mira, ahora parece que me está oyendo hablar, yo creo. Y me gusta mucho que se pueden cambiar las botellitas de sitio. Así haces ahí tus fórmulas magistrales y las etiquetitas son muy cookies. A ver si lo podemos ver bien. Una monadita.